Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El 7 de febrero estamos celebrando a San Tobías. Uno de los libros más agradables de las Sagradas Escrituras es el de Tobías. Tobías fue siempre un exacto cumplidor de sus deberes religiosos. Siendo todavía muy joven, cuando sus familiares se apartaron de la verdadera religión y empezaron a adorar al becerro de oro, Él, en cambio, nunca quiso adorar a ese ídolo y era el único que en su familia iba a las grandes fiestas de Jerusalén a adorar al verdadero Dios. Y siempre daba la décima parte de lo que ganaba para el templo y para los pobres. Tobías se casó con una mujer de su propia religión, llamada Ana, y tuvo un hijo al cual le puso también el nombre de Tobías. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Nínive, Tobías tuvo que ir también allá en destierro. Pero allá le concedió a Dios la simpatía de los gobernantes y llegó a ocupar un alto puesto en la administración del gobierno. Después hubo cambio de gobierno y el nuevo rey llamado Senaquerib atacó a Jerusalén. Pero por milagro de Dios no pudo tomarla y regresó lleno de rabia a Nínive y empezó a perseguir a los israelitas que ahí habían. Quitó el cargo a Tobías y éste quedó en total pobreza. Recordemos hermanos míos que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!